Oh, no puedo más, tío, pues voy a llevarme tres Quiero hacer una lluvia y quiero crear el infierno ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuatro, tío! ¡Vámonos! Levante pegado eso, vale, vale A ese sí que se lo voy a tirar, atentos, atentos Ese tío va a saber lo que es el infierno ¡No, no huyas! ¿Será posible? ¡Ni uno de daño! ¡Esto ni siquiera se ha roto! ¡Ey! Hoy vamos a probar el arma nueva Que a pesar de ser yo mine granadas, ya lo sabéis No me ha gustado nada Para zonear igual un poco está bien porque así la gente huye Pero como arma para lo que es Hacer daño, no vale Mucho mejor las granadas Además, en estas partidas nos ha pasado el bug más extraño Que he visto en la vida Ya lo veréis en el vídeo Pero antes de poneroslo, muchísimas gracias a todos los que usáis el código STAVE en la tienda de Fortnite Porque, como siempre os digo, apoyáis un montón al canal Y os quiero 3000 El robot está casi completito Queda la cabeza La cabeza sabes que va a ser el Afro Boy, ¿no? Como sea un tomate, tío Va a ser un robot afro ¿Te imaginas? Tío, yo veo un tomate Que esto lo han hecho los de Pueblo Tomate Por destruir su pueblo Ya verás ¡Marcad mis palabras, chat! Hombre, ¿mejor que la digue? No De hecho, no ¿Seguro, hijo? Seguro ¡Túmbado uno, tío! Si es que soy main granada ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Te deja de correr, cabrón! Me encanta como suena el revolver este ¿Estoy con él? Estoy con él Ya está Vale Llego tarde de nuevo De nada por mi ayuda, equipo ¿El estilo de la granada? Están lejos aún, eh Ya, pero... No sé si llega Creo que llega Vamos a probar ¡Oh! ¡No llega! ¡Os calla vosotros! ¡Huid ahí! ¡Me cago en la puta! De nada por mi ayuda, equipo Menudo loco este ¡Ay, Dios mío! Tendrá fuego amigo eso ¿Dónde están ahora? ¡Pero aquí abajo! ¡Muantos amenazos! ¡Oh! Muertos De nada por mi ayuda, equipo Necesito ese escudo grande Mucha gente cerca ¡Mucha gente cerca! Voy Voy Yo no voy a poder ir Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escopeta Contra no escopeta Nada, tengo tres personas conmigo ¡Toma! ¡Me ha venido de algo esta mierda de arma! ¡Ey! ¡Garren Bale! ¿Me ha caído este? Sí, sí, sigue viendo eco A ver si puedes Bajar el volumen de un pelito ¿Qué coño ha sido eso, tío? Sí, pero yo voy a seguir looteando Creo que me ha visto Estaba apuntando Sí, sí, está apuntando Atrás de la ventana Ahora tienes de proximidad ahí No madre No madre Esco la sillón A ver si podemos usarlo Contra él ahora Voy a seguir pillando cosas, eh No tengo escudos ¿Matás? ¡Suprise! Sí Ah, genial Y el propio de escop Un ataque posible ¡Adiós! Otro más Me disparan Este hombre se dedica a atravesar las casas Como si fueran de papel Nada, coño ¿En serio? Puerto Lo acabo de desintegrar Buen Blum Buenísimo Esta vez el Blum Dijo Un beso hiper Y... ¡Graneda! ¡Un lago! ¡Un lago! Ya saben que estoy ahí, eh Hostia, no loco Uno va sin escudo ¡Way! ¡Van a tener que huir de ahí! Uno en una roca Gente, fuera No, no, eso es de más Cuarto uno Hay un tío aquí Sí, sí, le van Ah, buenísimo Vale ¡Ja, ja! ¡No! También se rompe con eso Si no lo estaba rozando ¡Juego de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo odio eso? Prepárate, prepárate ¡Venga, Jimmy! Vale ¿Una encima tuya? No, está abajo Está por aquí ¿Dónde está? Está abajo mío Está en el sótano, eh Ah, no No tiene, no tiene ya ¡Ay, sube! El otro que tenía Vente, vente Este tenía una escopeta No sé qué ha dicho Voy ¡Vale! ¡Gente, gente! ¿Dónde? Atrás Eh, el chico, recuérdalo ¡Ah, es verdad! Y ya está el loco Matamos ¡Oh, oh! No tengo más material Esa escopeta es que es tan mala, tío Que me puedo acercar con un sniper O sea, con un SMG Y matarlo ¡Ah, joder! Ahí te van a simpear Seguro 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 por otro lado El fantasma, creo No sé si está ahí Pero sí Sí, seguro Creo que sigue aquí, ¿no? Seguro, sí Claramente Lo acabo de escuchar en otro lado ¿Sabes qué te digo, Iper? Estás loco Se va a escuchar Ya, sé que se va a escuchar Pero bueno ¿Sabes que estoy aquí ya? Acento al tío Eso porque nada que te va a ir ¡Adiós! Impresivo Me voy a quedar sin balas Oigo gente volando Ah, las balas las tendría yo, claro Bueno, no tengo tus balas Las habrá pillado el otro, ¿eh? No puedo usar los minis Los tengo seleccionados No puedo usarlos El buen bug night, cabrón ¿Hola? Vale, pues tengo un mini No lo puedo usar Está bien A ver, ven, ven Yo te doy más minis Igual Si te los quitas del sitio Y te los pones a otro Y cosas así No puedo usar Llevar los restos Tampoco No puedo usar No puedo usar las cosas No puedo disparar No puedo disparar What the fuck Fortnite ¿Por qué? Pues nada, yo ya soy inútil ¿Quieres algo mío? No puedo disparar Puedes editar Y construir Oh, mierda ¿Eso es...? Consírtame Vale, tú construyes IP Esto es absurdo No tengo material No puedo usar Pero puedes hichar, ¿no? Sí Trampa ¿Me has chafado? Me has tomado aquí también ¡Mira! ¡Tranada! ¡Hay un strike! ¡Me largo de aquí! Y yo y yo Oh, además viene la zona ¿De dónde, tío? Esto es una plataforma de lanzamiento Me largo No sé dónde está, tío ¡Ah, ya los veo! Ya está la plataforma No, tío ¿Por qué has cambiado ese arma? ¿Por qué has cambiado ese arma? Tío, este juego no me hace caso Cuando cambio de armas Me está matando a pico, tío Qué puta rabia No es nada justo Lo que acaba de pasar, tío Tengo gente aquí ya ¡Guau! ¡Guau! No, no, no No esperes tanto para matar No vaya a ser que te devuelva con un baile Los disparos, hijo de la gran puta Creo que te van a oír Bueno, irme, pero no verme ¡Oh! Se ha empezado a cerrar, ¿eh? Uno reventado Ahora escondo las granadas Ahora escondo las granadas Ahí van, ahí van Solo cinco granadas ¡Ja, ja, ja, ja! Este ha avanzado, ah No sé si hay más de aquí, eh ¡Joder! ¡La puta tormenta! ¡Cómo es de largo, tío! ¡What the fuck! ¿Viene? Sí, viene de vuelta, tío Ah, lo veo ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué cabrón! No sé si me ha predicho ¿O qué? ¡Vale! ¡Está ahí arriba! Muy tocado, eh ¡Son dos! ¡Qué cojones, tío! Tú no estás tocada Voy a curarme, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Algún día! ¡Algún día! ¡Algún día! A veces le tiro con la escopeta Y así le quito Se ha dejado a su compañero aquí, eh Hola, colega Está abandonado Lo siento Es que la escopeta es mejor, tío De verdad ¿Pero por qué? ¿Lo has visto uno o no? ¡Ah, buenísimo tiro! Ya está Ya veis Pues podemos ir, en verdad O quedarnos abajo Están apuntándonos todos a mí Me han revivido a uno En la zona de Yo estoy dentro Yo no puedo ir a donde estás Tú me están activillando Eh, nos he entretenido un poco Igual puede salir ahora Soy un ninja No me podéis ver ¡No! 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 De cautela ¿Puedes venir hacia mí? ¿Qué basura? Sí Es posible que se estén pegando entre ellos ¡No! Ese UF es demasiado bien puesto Ahí no hay gente Pues no sé dónde está el que queda Vámonos Sígueme Plataforma Vamos a zona Esto es zona Voy Pero aquí estoy jodido En verdad Ah, está Está debajo A la mierda Está bien tanto curado Su compi Buenísima, tío Serás un ninja Pero sigue sin saber volar No sé 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 No sé